de mañana para el mundo entero Bueno, al momento de irnos a la pausa decía yo que estaba con nosotros Elvania Peña quien es la directora provincial del Ministerio de la Mujer con quien vamos a conversar acerca del tema que más preocupación causa al dominicano, uno de los temas que más preocupación causa al dominicano es el tema de violencia de género, intrafamiliar y ese tipo de cosas Buenos días Elvania Placer tenerte Buenos días, gracias por la invitación Buenos días Elvania ya pasamos, tuvimos una como cada año para la fecha ustedes realizan una marcha y creo que tuvo buena participación y sobre todo llamó la atención por los hechos que ocurrieron precisamente durante ese fin de semana y ese día y ese día porque precisamente ese día ¿cómo ¿cómo tú describes? ¿pero qué fue lo que ocurrió ese día? ¿cómo tú describes? bueno, la muerte la muerte de de una mujer a la mano de su pareja y luego se suicida su agresor allá en en vivienda creo y las 16 puñaladas de la mujer que tuvimos que por aquí pedimos sangre para ella en Nagua se salvó y también sucedió que ese mismo día se asesinó otra mujer en Nagua y otra fue amenazada de muerte en Cabrera la cual tuvimos que salir a auxiliar ese mismo día sí, a trasladarla en casa de acogida y todavía la tenemos en casa de acogida con su niña una mujer que tenía cinco meses que había llegado de Italia ay Dios y por ahí van las cosas ¿cómo describe ese día? bueno, para mí ese día es un día que se puede describir en dos vertientes una es sucedieron muchos hechos y otra es que las actividades especialmente las que nosotros todos y todas hicimos aquí en la provincia fue muy sensible o sea hubo muchas integraciones de diferentes instituciones del pueblo en general la el apoyo masivo de esta tele operadora y por lo menos aquí en la provincia de Duarte no han sucedido hechos mayores en estos días sucedió en agua como estamos diciendo ese mismo día había una en peligro inmediatamente fuimos a trasladarla y y ha estado la población ha estado muy sensible muy atenta a lo que está sucediendo eluania han sucedido otras cosas que se han dado trabajando también otros casos menores no han llegado directamente al ministerio de la mujer pero si han metado en la expectativa eluania hoy ayer una mujer con una tijera mató a su esposo en el valet como enfocan ustedes ese tema es una reacción en ambas partes trabajamos en la no violencia entre la pareja esa es una reacción ya de muchos maltratos ya eso se dice cuando ya los hogares están en plena desarrollo de la violencia es cuando cualquiera de la pareja reacciona quitándole la vida al otro y eso es lo que nosotros queremos evitar que tanto el hombre como la mujer tenga una situación de ser en el hogar que acuda a las autoridades tanto al ministerio de la mujer como a otra institución a otro profesional de la conducta porque lo que no se debe de dejar es que se incremente la violencia lo que nos encontramos es como impotente que otras cosas se podrían hacer para evitar que eso siga sucediendo bueno se pueden hacer muchas cosas ahora se está implementando el programa de trabajar con la nueva masculinidad porque realmente hay que trabajar con el hombre y la mujer permiso ¿cuál es la nueva masculinidad para la nueva masculinidad? la nueva masculinidad es que el hombre repete a la mujer igual que la mujer al hombre que el hombre se integre en ayudar a las mujeres en las labores que el hombre repete a la mujer y que deje la jerarquía que en muchas ocasiones no en toda la violencia causada por la jerarquía del hombre de algún hombre del hombre per se entonces eso es lo que se llama no es que le van a hacer ni le van a quitar al cuerpo del hombre otras cosas sino que el hombre en la nueva masculinidad también el hombre también denuncia que si sabe que la violencia en la casa viene por la pareja por su pareja pues que él también busque ayuda eso es lo que quiere decir Elvania ¿tienen ustedes ya identificado un perfil de ese hombre que ustedes quieren cambiar? me refiero a como una mujer puede identificar a un posible usted le dice feminicida yo entiendo que es pasionicida porque entendemos que pasionicida porque entendemos que más que una cuestión de hombre y mujer la mayoría de muertes que se están dando se vinculan con una relación pasional no solamente entre hombre y mujer sino incluso entre homosexuales y entre lesbianas que se ha dado el caso aquí de muertes de mujeres que matan a otras porque tienen una relación ¿se ha identificado ya ustedes como ministerio ese perfil de persona más bien? Fíjate el perfil de de un hombre no agresivo es el perfil que debe ser normal de una persona comprensiva atenta respetadora de los derechos comunicativa porque es que si en la pareja no hay comunicación y no hay respeto si no se siente respeto a la vida esto no se va a terminar eso es lo que andamos buscando o sea la formar es por eso que nosotros trabajamos desde las escuelas y con los grupos porque esto está en papá y mamá en cómo formen a sus hijos y a sus hijas eso sería ideal porque hay muchas parejas que son ideales que no tienen violencia porque se respetan porque comunican porque ponen las cosas en su lugar esto no es un asunto de competencia de que si tú te vas a bailar yo me voy a bailar también es que hay que hay que tener la familia tiene que tener un equilibrio y esto es lo que hay hoy hay que tener un respeto a la familia un respeto a la mujer un respeto a la esposa y saber que las relaciones no son obligadas que debe de haber un complemento para que dos parejas tengan una buena relación pero las investigaciones que arrojan esas personas son depresivas esa persona por ejemplo porque vimos ahí un titular que decía que el 70% de las muertes de mujeres han sido cometidas por exparejas el perfil arroja que la violencia de género la violencia contra la mujer se da porque en muchas ocasiones los hombres vienen tanto los hombres como las mujeres son criados en unos hogares de violencia porque la violencia es una pandemia que afecta a todos los miembros del hogar y también afecta a todas las personas del entorno han sido personas abusadas tanto hombres como niños como niñas abusadas sexualmente vienen de hogares infuncional porque nuestro mismo papá y mamá criaron unos niños que hoy se crían con la abuela mañana con la tía en el vecindario también otro aspecto es el poder la jerarquía recuerda que hay muchas personas que hoy son millonarias y tienen dinero pero no han tenido estudios no tienen ningún conocimiento el ego se les sube y todas esas situaciones son las que generan ya la violencia entre las parejas pero lo más importante es la formación del hogar el ego la disfuncionalidad del hogar el poco conocimiento el criar a los hijos con una jerarquía de que tú eres mayor que la hembra te tiene que hacer todo puede decir que el fundamento está en la formación del hogar elvania en estos días planteábamos y hay gente que entiende que es así que el hecho de que el rol de la mujer en estos tiempos haya cambiado la sumisión que en épocas anteriores cuando nuestros abuelos y esos años donde la mujer si se entiende aceptaba todo el hombre del jefe el cabeza de hogar se hacía lo que el hombre decía hoy día no es así ya la mujer sale a trabajar no acepta vamos a decir condiciones que antes sí ya la mujer deja la pareja deja el hogar si se entiende que no pueden continuar y al parecer todos estos cambios que ha habido en la forma de la mujer ver el mundo y que el hombre se entiende que se ha quedado entendiendo que la conducta debe de ser otra o que no lo puede dejar que la mujer tiene que estar en la casa que debe de atender los niños ese rol que siempre la mujer asume esto ha traído una disparidad que por consecuencia tiene que ver en los casos de feminicidio si fíjate eso influye mucho porque el hecho es la mujer tiene los derechos el hombre tiene los derechos el asunto está en que la pareja se comprenda en que la pareja se respete en que coordinen lo que van a hacer porque los deber los derechos no se han tomado como deben de tomarse porque es lo que le decía no es de que yo tengo derecho a irme a bailar y mi esposo también que nos vayamos los dos y dejemos los hijos el asunto es de comunicación de tu coordinar porque el rol más importante es el hogar es la formación de los hijos y de los hijas y cuando el hombre y la mujer papá y mamá no entiendan que lo más importante es el hijo y la hija y que la diversión de nosotros como madre y padre es secundaria entonces eso es lo que ha habido ha habido un encuentro que no se ha tomado hay muchas personas hay muchas mujeres y muchos hombres que no han sabido tomar las decisiones de vida ni acoger las leyes como van porque está bien nosotros tenemos derecho a estudiar y a trabajar pero por eso hay una pareja por eso papá y mamá son los responsables de la casa y de los hijos y en todo orden prima la protección de los niños y de las niñas entonces para hombre y mujer tener derecho a la diversión y a trabajar tienen que ponerse de acuerdo quién va a estar formando la familia quién va a estar pendiente a la familia yo lo que veo es un ministerio de la mujer estático a veces buscando soluciones ya cuando los hechos han pasado se ha hecho un foda real de todos estos acontecimientos y las medidas que hay y se ha propuesto nuevas medidas veo que no están buscando como medidas reales que imparten directamente en la causa años tras años venimos con los mismos temas venimos en la fecha con la misma con los mismos discursos pero no percibo ese impacto directo con nuevas herramientas para tratar de corregir lo que está sucediendo si fíjate realmente no es solamente en noviembre que se trabaja con el mismo tema se hacen foros se hacen estudios durante el año entero se toman medidas recuerda que el ministerio de la mujer supuestamente lo que nos corresponde es la prevención trabajar con el empoderamiento de la mujer porque no solamente en la prevención de violencia en nuestras familias también nosotros trabajamos con lo que es la formación técnica de la mujer que no tiene profesión también con la implementación y buscarle los medios de que esta mujer se gane la vida este es un país que tiene dos millones de mujeres solteras dos millones de mujeres solteras la mujer aquí no piensa también para tener pareja aquí hay dos millones de mujeres solteras es decir nosotras atacamos la violencia de la mujer por todos los sectores eso es formando grupos formándole equipo a las mujeres para que trabajen entonces es una situación un poquito difícil pero que sucede en nosotros además de nosotros estamos trabajando en la violencia de género y está en la prevención no hemos tenido que lanzar a la calle a representar legalmente a las mujeres porque lamentablemente en este país no a la mujer que no va con un abogado o una abogada no la atienden y ustedes lo saben nosotras tenemos sentencias muchas sentencias doctor en este año si nosotros trabajamos con la prevención porque cuando nosotras la violencia de género intrafamiliar es un delito el estado que ha fracasado en la lucha en esa lucha el estado debió de tener ya un programa de política criminal donde la prevención sea el norte principal de ese programa de política criminal porque los procuradores de este país son vedetes son bailarinas de cabaret que lo que quieren que le den prensa que digan que está haciendo las cosas bien cortando una cinta a una oficina los procuradores como en que brito llanalae toda esa gente lo que quieren estar cortando cinta abriendo una oficina de la mujer para nada para que se sigan matando y nadie se ha puesto a analizar y a pensar que lo que nosotros necesitamos es prevención ¿por qué? porque el problema de la violencia de género no surge de un día para otro eso es un proceso eso es un proceso yo fuéramos marido y mujer si lo fuéramos en un ideal escenario y comenzamos diciéndonos mentándonos nuestras queridas madres así que comienza y de ahí nos pasa y después vuelve otra vez y después viene la galleta y finalmente viene la mujer pero eso le digo nosotros trabajamos aquí nada más presos el que le levante la mano a una mujer va preso es un disparate como le estábamos diciendo el Ministerio de la Mujer es una institución es decir nosotras ya dentro de lo que somos nosotras si nosotros trabajamos en la prevención doctor porque si no nos tuviéramos en la escuela si no nos tuviéramos capacitando mujeres si no nos tuviéramos formando grupos de jóvenes en prevención lo que sucede es que el Ministerio de la Mujer es una es ha fracasado bueno ha fracasado pero el Ministerio de la Mujer es una y hay otras instituciones que también tienen que trabajar y es como digo nosotros en la prevención no hemos tenido que ir a la representación legal para no dejar tantas mujeres y el caso de que nosotros trasladamos a la mujer al Ministerio de la Mujer que nos hacemos cargo de la mujer de los niños y de los niños en una casa de cojera es evitando un feminismo y eso es algo que lo hacemos totalmente hasta tres y cuatro veces en el día según datos estadísticos ofrecidos por el procurador más del 60% de las mujeres y supongo que un gran porcentaje también de los hombres no denuncian a sus agresores el Ministerio de la Mujer que hace para identificar investigar este tipo de situaciones recuérdate que no podemos penetrar a los hogares de la persona pero por llamada por llamada exacto por el entorno se hacen que pasa en ese entorno se hacen casa a casa se visitan la familia se conversa con el hombre con la mujer se distribuyen volantes de manera de ponerlo alerta para cualquier situación que puedan llamar por ejemplo una gente llama un número de eso y no ese número no aparece el asterico 212 es un número de las 24 horas el asterico 212 y el 809 272 12 asterico 212 es para denunciar la violencia para denunciar la violencia de ellos me excusa porque yo eso no lo sabía claro que si porque se han distribuido muchos materiales se han dicho por varios programas el asterico 212 está en todas las redes sociales atención a la gente ustedes que saben que hay muchísimos casos de gente que se ha agredido asterico 212 debiera el ministerio empoderar a las juntas de vecinos del tema de la violencia de género porque los vecinos si saben cuando la pareja comienza la mayoría de las denuncias llegan por los vecinos porque se empoderan los vecinos y los clubes también entre instituciones y realidad social sobre este flagelo prácticamente ya lo han dado por sentado de que es una realidad endémica como si no se tuviera ningún tipo de idea que hacer y lo digo porque nos diluimos o nos pasamos bastante tiempo escribiendo pensamientos de relación de hechos estadísticas y tal y no ha dado resultado las propuestas ni las instituciones que están supuestamente para velar por esta situación creo que formación básicamente y como hemos sabido formación del individuo se están preparando ahora otros ministerios que están integrándose a la educación porque es básica la educación en la escuela la educación en la pareja se están trabajando con lo que son los padres y la madre dentro del hogar disculpe en el caso de ayer me parece que fue en Santo Domingo Oeste la pareja que fue incendiada incendiada y la niña la dama y estaba embarazada me parece la señora que murió estaba embarazada ella fue se le solicitó que se quedara en la casa de acogida a lo cual ella se negó como impacta el como ayuda a las casas de acogida porque puedes estar una semana dos días o tres pero no van a durar fíjate sucede que no se puede obligar a nada es voluntaria la mujer la casa de acogida es de paso pero mientras la mujer está en peligro puede permanecer ahí con sus hijos y sus hijas tiene alimento medicina enfermera psicóloga abogada y todo pero es que estamos luchando contra un sistema muchas veces las mujeres se resisten la mujer que el día de 25 fuimos a buscar a Cabrera el otro día me llama la coordinadora de casa de acogida que dice la mujer que la vaya a buscar otra vez y el procurador fiscal de Nago me llama y dice que por encima de su cadáver que no se sabe cuándo esa mujer va a volver allá a su territorio porque parece que es un vacá el hombre como hace o gana con una pitola como un metro lo que ha hablado espérate déjame terminar entonces dice el ministerio público que no que esa mujer hay que dejarla porque ese hombre está detenido y esa mujer no puede ir por ahí entonces ya tú sabes nosotros estamos luchando contra una contra una oye bien el día el día de los votos mire el día de los votos una servidora estaba trabajando en la votación y a las cinco y media me llaman de una casa de acogida que traen una mujer porque agarró el niño y lo puso en huelga de hambre en la casa de acogida y dijo que se iba a tirar por la verja oye ustedes no saben porque nosotros estamos ya oye bien y a esa hora me traen la mujer y yo salgo dejo el trabajo que estoy haciendo y oye bien la mujer aquí me dijo que era en una calle que vivía y que hay que vivo para qué para escaparse y en el momento que el chofer se paró yo le dije al chofer no no te pares aquí porque esa no es la calle que la señora me está diciendo que vive dice ya pero la que se soy yo y en el momento en el momento la mujer se bajó con el muchacho y salió corriendo oye esto hay que estar dentro señores para saberlo es difícil muchas gracias muy fructífero este panel estamos a la orden cuando ustedes quieran podemos traer la abogada la psicóloga que está trabajando mucho con las con las parejas y esto es muy fructífero pero oigan bien hay que tener el pie el pie en el zapato para que ustedes vean de ambos lados malas instituciones con las carencias con la dificultad y con toda situación dos millones bueno gracias a Albania Peña directora provincial del ministerio de la mujer por esta entrevista por todas estas informaciones gracias gracias a usted gracias a ti nosotras vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa no se pierda de mañana buenos días y ya luego hablaremos de la de mañana y ya luego y ya luego